La búsqueda de lo innato Gracias por esa calidad bienvenida Distinguidos invitados, damas y caballeros Es un honor estar aquí, en Padua Para hablar sobre este tema tan sencillo Y a lo mejor cualquiera podría decir ¿Y de qué hay que hablar? La paz o la sientes en tu vida o no la sientes en tu vida Si la sientes en tu vida Disfrútala Y si no la sientes en tu vida Encuentra la forma, la forma en que puedas llegar a esa paz Y esa es realmente la única área en la que hay cosas que decir ¿Cómo puedes llegar a esa paz? El primer paso es saber qué es la paz ¿Qué es esta cosa tan elusiva que estamos todos tratando de alcanzar? ¿Es una idea? ¿Sabes? Como una persona que hace estatuas A lo mejor coge un lápiz y dibuja su idea en un trozo de papel Pero eso evidentemente no es una estatua, es únicamente una idea Y luego coge el cincel y el martillo Y un trozo de mármol que tenga el tamaño De la estatua que quiere hacer ¿Y qué es lo que hace? Crea su estatua ¿Verdad? Pero ¿Cómo es el proceso de la creación de la estatua? El proceso de la creación de la estatua consiste en quitar todo el mármol que sobra De manera que lo que queda Es la verdadera expresión del artista Aquello que él quería realmente expresar Lo que sentía Podría ser Que la paz No fuera distinta a esto Que al quitar todas esas cosas que no pertenecen allí Dejamos únicamente aquello Que queremos que esté allí Que es la intención del artista Hay algo que nos permite existir Hay algo que nos permite ser Hay algo que nos permite sentir Hay algo que nos permite expresar Hay algo que nos permite hacer cosas Y no voy a entrar en el tema de ¿Qué es eso? Pero lo sabemos Sabemos ¿Qué está allí? ¿Podemos sentir? ¿Podemos expresar? ¿Podemos hacer? Las preguntas que surgen son ¿Qué estamos haciendo y qué realmente queremos hacer? ¿Realmente queremos las guerras? Y la respuesta es No, realmente no Lo mejor es evitarlas ¿Realmente queremos destruir La hermosa naturaleza de la Tierra? No 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 si no tenemos que Así que a mí me parece Que cuando miramos a nuestro alrededor Y vemos las cosas que suceden Está todo lo que no queremos Y así de repente decimos Bueno, pero eso está fuera de mi control Yo no lo he hecho A mí me parece Que el artista Lo ha entendido todo mal Y que se está quedando Con esos trozos que sobran Y está quitando Todas las cosas Que realmente quiere que estén allí Así que la estatua no tiene un aspecto bonito Se ve como una piedra Y vemos a nuestro alrededor A este mundo Y ese es el caso realmente Porque ¿Qué es Lo que se ha alejado de la paz? ¿Por qué crees que la paz No es una realidad? El individuo Se ha quitado De la ecuación de la paz Nosotros ya hablamos El mundo No de los individuos De la paz individual Sino de la paz mundial Vemos El producto final La paz No es social Es individual Es un fenómeno individual Y esto es lo que tenemos que comprender Que si nosotros queremos la paz Entonces tenemos que buscar nuestra propia sed Explorar nuestra propia sed Por esa paz Eso es lo que va a activar La motivación que se necesita Para encontrar La paz en nuestras vidas Y entonces viene la pregunta ¿Cómo la buscas? Y es una gran pregunta Permíteme que arroje un poco de luz Sobre este tema ¿Cómo Puedo buscar Algo que nunca he perdido? ¿Dónde buscas? ¿Dónde comienzas a buscar? Si de repente Me doy cuenta De que he perdido mi chaqueta La busco ¿Dónde debería mirar Mi chaqueta? ¿Dónde debería buscarla? ¿Debería volar A Sudáfrica Para buscar esa chaqueta? Si no he estado allí Durante unos cuantos años ¿Debería ir A India Para buscar esa chaqueta Que nunca vestí allí Por cierto? Estuve en India Hace unas pocas semanas ¿Pero debería ir a Malasia A buscar esa chaqueta? No Cuando tú pierdes algo Tú buscas eso En el último lugar En el que has estado No te vas a buscar así A todos los lugares E incluso a lugares En los que no has estado ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso es lo que hacemos Cuando perdemos nuestra chaqueta La que vestíamos en Padua Volamos a Roma Para ver si la encontramos allí Eso es lo que hacemos Cuando la búsqueda De la paz Comienza en el corazón ¿Por qué tengo que ir A la punta de los Himalayas A buscarla? Si esa búsqueda Comienza desde mí Desde mi interior ¿Por qué miro a otras personas? Que a lo mejor han escrito Este libro Este libro Este libro Este libro Y este libro ¿Por qué? Si tenemos que empezar Desde nosotros No buscamos a esa persona Que nos dice La paz Comienza contigo Porque alguien Que es cercano a ti Al que le has dicho Oye, mira Que he perdido mi chaqueta Te dirá Oye, ¿y dónde estuviste Por última vez? ¿En qué lugar? ¿Estabas en esta habitación? ¿En este lugar? ¿O en este lugar? Allí es donde debes buscar Pero si tú comienzas A buscar algo Que no has perdido Esto va a crear Problemas muy grandes Porque tú estás buscando De verdad Y eres sincero Y estás buscando Y buscando Y buscando Y no encuentras Y la gente te quiere ayudar Y te dicen ¿Dónde crees que puede estar? Y tú dices No lo sé Bueno, entonces Busquemos aquí O busquemos aquí ¿Y qué sucede? Se pierde tiempo Se pierde una vida Y antes de que te des cuenta Ni has encontrado La chaqueta Ni has comprendido La búsqueda Ni has comprendido De qué va esta vida La paradoja para mí Es que Alguien ha hecho Una imagen No sé quién es ese alguien No sé su nombre Esa es la paradoja Alguien ha creado Alguien ha creado Una imagen Esto es lo que tú Deberías ser Y yo sigo esa imagen Al pie de la letra Pero yo no sé Ni qué soy Ni quién soy Y esa es la razón Por la que Una y otra vez Han venido aquellos Que han apuntado A tu interior Diciendo Mira dentro de ti Y ahí están Las respuestas Mira dentro de ti Y encuentra tu sed Mira dentro de ti Y encuentra tu búsqueda Mira dentro de ti Y encuentra Qué es lo que tú quieres Mira dentro de ti Y encuentra el refugio A todas las tormentas Mira dentro de ti Y encuentra Aquello que no cambia Todo lo que pensamos Todo lo que hacemos Todo aquello que creemos Que es nuestra fortaleza Amigos míos No es nuestra fortaleza Esa nación Que tiene el ejército más grande Esa nación cree Cree que ellos Son los más fuertes Cuando ciertamente Hay en algún punto En que son Los más débiles Los más débiles Sabes Es sorprendente Siempre puedes distinguir Una prisión De otros edificios Nadie tiene que decirte Mira esto es una prisión ¿Por qué? No hay muchas ventanas Tiene muros enormes Alambre de púas En la punta de esos muros Tiene garitas de guardianes Porque la idea es Evitar que la gente de fuera entre Y la gente de dentro salga El acceso Muy muy limitado Y pasa lo mismo Puedes distinguir fácilmente Cuando ves la casa De un hombre Que es sencillo Y que es libre Será muy diferente A las demás Yo he visto casas En India Que no tienen puertas Porque no hay mucho dentro Y no tienen miedo De que alguien entre a robar Así que Lo que pensamos que es nuestra fortaleza Realmente resulta ser nuestra debilidad Y buscamos Porque nosotros como seres humanos No queremos estas guerras Nosotros como seres humanos No queremos la confusión Nosotros como seres humanos No queremos todas estas cosas Todo lo que queremos Es la sencillez Todo lo que queremos Realmente Realmente Es Como ese hermoso dicho Que dice Dame un barco fuerte Y una brújula Para poder navegar Esa brújula Algo en nuestras vidas A lo que podamos mirar Podamos sentir Podamos comprender Sabes Hoy Si yo me hubiera puesto de pie aquí Para decir cosas Que nadie hubiera podido comprender Yo sería mucho más popular Realmente Si yo hablo tan sencillamente Habrá gente que diga Bueno Bueno Pero eso es tan sencillo Ya está Eso es todo Pero para mí El tema de la vida Es sencillo ¿Qué sientes en tu vida? ¿Cómo es para ti Cuando te levantas por la mañana? ¿Te sientes agradecido? ¿O sientes una carga de responsabilidades? ¿Qué sientes? Una vez había un hombre Un jovencito Que estaba empezando Empezando el camino de su vida Había terminado ya su educación Así que estaba empezando el viaje de su vida Se puede decir Y vio a un anciano Que estaba cargando un bulto enorme Sobre su espalda Se fue hacia él Y le dijo Anciano Estoy comenzando mi vida hoy Sé que has estado por aquí durante algún tiempo Dime ¿Cómo es la vida? El hombre se detuvo Se quitó el bulto que llevaba en la espalda Lo puso en el suelo Se puso de pie Erguido Luego volvió a cargar ese bulto sobre su espalda Se volvió a encorvar Y se fue Sí Cuando te despiertas por la mañana Estás agradecido por este día Cuando te despiertas por la mañana Te sientes como para decir Hoy Quiero aprovechar Mi regalo Este regalo que se me ha dado Y que nunca se repetirá ¿Lo sabes? Hoy Vino y se fue ¿Y qué has obtenido de él? ¿Qué has capturado? ¿Qué es lo que has guardado de hoy? Mañana vendrá otra vez ¿Sabes? Yo dije algo No hace mucho tiempo Estaba en Miami Y lo voy a decir aquí otra vez Para ser rico Hacen falta dos cosas Para ser rico Hacen falta dos cosas Una Es que tengas algo muy valioso Y la segunda cosa Es que tengas abundancia de ello Por ejemplo Si tienes oro Pero del tamaño de la cabeza de un alfiler Eso no te hará rico Pero si tienes muchísimo Eso sí te hará rico Dos cosas hacen falta Primero Tener algo valioso Y segundo Tener abundancia de ello Y la segunda pregunta es ¿Te sientes rico? ¿Hay algo que tengas Que sea valioso Y que tengas abundancia de ello? Y yo te diré Que hay algo Que es increíblemente valioso Y que lo tienes en abundancia Y es este aliento Que viene Y va Dentro de ti ¿Es valioso? Por supuesto No hay dinero en el mundo Que pueda comprarlo ¿Y tienes abundancia de ello? Oh sí Día y noche Viene y va Viene y va Viene y va Cada segundo Si tú puedes comprender su valor Si puedes comprender ese valor Y que tienes en abundancia Sí 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 Pero tú lo sabes No digo que lo pienses Sino que lo sepas La paz es para aquellos Que saben La paz es para aquellos Que conocen Alguien, el cocinero Que trabaja en tu cocina A lo mejor no puede Construirte un coche A lo mejor no te puede Dar un consejo maravilloso Pero puede hacer Una cosa Y que es que Cuando estés hambriento Te puede hacer algo Que puedas comer Para satisfacer esa hambre Suficiente ¿Tú sabes Cómo saciar Esa sed? ¿Lo sabes? Porque si no lo sabes Este no es un tema Para argumentar ¿Lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Y en esta vida De todas las cosas que haces Una de las cosas Que también deberías hacer Es alcanzar la plenitud Una cosa que estaba pensando hoy ¿Tú sabes que hay otro resultado De la paz? Hay gente que no comprende esto O no lo sabe Pero si tú estás en paz Eso te va a hacer muy feliz Eso es lo que la gente quiere Eso es lo que tú deberías querer Eso es lo que deberías necesitar En tu vida Haz lo que sea necesario Para traer paz a tu vida Porque cuando traigas paz a tu vida No solamente Te va a traer paz Sino que también Te va a traer una inmensa felicidad Y la gratitud El agradecimiento Por estar vivo Eso es lo que nos falta Eso es lo que hemos perdido Los seres humanos No reconocen a los seres humanos No reconocen a otros seres humanos Como ¡Ey! Tú también estás vivo Como yo estoy vivo Y como yo soy importante para mí Tú eres importante para ti Tú y yo compartimos la misma tierra Estamos aquí al mismo tiempo Yo digo esto muchas veces Los científicos siempre han querido Averiguar si hay vida ahí fuera Así que pusieron un montón de antenas Para poder buscar en el cielo Si hay vida Yo no digo que haya o no haya ahí fuera Pero han estado buscando durante mucho tiempo Y hasta ahora Hasta este punto en la historia No han encontrado a nadie A lo mejor hay Yo no digo que no No me malinterpretes A lo mejor hay Hasta este punto de la historia No han encontrado a nadie Nadie nos ha respondido Nadie nos ha devuelto Ni el email Ni el SMS Sí, aquí estamos Y vamos a hacer una visita No, nadie ha dicho eso Así que aquí estamos Durante millones y millones Y millones y millones Y millones Y millones Y millones De kilómetros Alrededor No hay nadie Ahí fuera Solo nosotros Ya está Ya está Estamos solo nosotros Seis mil quinientos millones De nosotros Y o bien aprendemos a vivir con nosotros O vamos a terminar creando el infierno Aquí en la tierra La idea de la paz Que comienza con cada individuo Cada individuo Que está en paz Créeme Es la única forma De que podamos traer El cielo aquí a la tierra Y hay una forma Y hay una forma Hay una forma Para encontrar Esa belleza Esa paz Dentro de nosotros Todo lo que hace falta Es encontrar La sed Ni más Ni menos Lo que estás buscando Está dentro de ti Y tú Deberías Estar En paz Tú Deberías Vivir En esa felicidad Porque cuando tú Estás en paz Tienes un aspecto Hermoso Ya está Es así Tienes un aspecto Hermoso Así que muchas gracias Por escucharme Y Realmente es un honor Dirigirme A aquellos Que están interesados En la paz Encuentra tu sed Encuentra tu búsqueda Y yo espero Cualquier cosa Que pueda hacer Para ayudarte A buscar esa paz Pueda hacerlo Muchas gracias Muchas gracias